Bienvenidos a otro gameplay de Watch Dogs Bien, vamos a continuar con la historia Vale, parece que ahora tenemos que ir donde lo mordito que vimos en el video anterior De la banda esta, los Byroids Para que nos ayude a acceder o colarse el edificio ese no se como será Ahora escondemos, a ver Las autoridades portuarias han decomisado un contenedor con armamento militar valorado en millones de dólares La carga procedía de Europa Central No está claro como entró en el país Según la policía esto es parte de una operación policial mayor Pero no han dado detalles A ver, voy a... Ja Un bloque en el callejón Tiene aplicación en este juego Por poner las misiones en los callejones Me estoy arriesgando con Bedback Pero sé que es mi blanco perfecto Tiene poco a su favor y mucho que perder Fácil de intimidar Y ambicioso, pero perezoso Vale, empiezo por su casa Y le pincho el móvil Tengo que buscar la casa Estar aquí cerca, me imagino Ah, está bien, está cerquita La madre que el gollo Por ser que la uso Okay, está cerco de Madre mía. No creo que me es complicado, ¿eh? Dijiste que me llevarías al mercadillo. ¿Qué tienes que hacer ahora que es tan importante? Trabajo, abuela. ¿Tengo trabajo? Ah, ¿ahora tienes trabajo? ¿Por qué no me lo has dicho? No es eso, abuela. Oh, ya veo. No es un trabajo para Tyron, es un trabajo para Betta. Vamos, abuela. Betta ni siquiera significa nada. Claro que sí. Soy como una chinchin... ¿Qué? Gusano de cama. Que puedo estar en la cama de cualquier chica. Eso es asqueroso. Ay, yo no te eduqué para esto. Sí, bueno, tengo que irme, abuela. Te quiero. Sí, yo también te quiero. Aunque seas un maldito idiota. A ver qué mierda logro sacar a la luz. Si todo va bien, no vas a verlo venir. ¿Qué tal? Bien, B, vámonos. ¿Por qué hace todo esto, Irak? Para controlar un pueblo. Entras como amigo. Les dices que todos los de fuera son unos putos pirados que quieren lo que ellos tienen. Tienes ojos y oídos en las calles. Sabes lo que venden y lo que compran. Tienes el control. Si alguien se pasa, ellos te lo entregan. Bueno, entonces ¿me recomendarás o qué? No sé, tía. ¿Para qué? Quiero progresar, hombre. Venga. Siempre te llevo un coche a donde sea. Siempre a tiempo, B. Nunca te dejo colgado. Ni una vez, tío. Cierto. Cierto, sí. Pero por eso quiero que sigas donde estás. Escucha, ¿en serio? ¿Quieres ascender? No debería decir nada. Pero Irak ha estado moviendo material a Parker Square. Hablaré con él. Lo mismo te meten en el ajo. Joder, ve, no tan alto. Joder, tío. ¿Se esperan problemas? Parece que Irak lo está cerrando todo. A ver si me meto a lo loco por ahí por medio. ¿Qué pasa? ¿Somos niñeras? No. Soldados, tío. ¿Recuerdas la desaparición de Faye y su tropa? La cagaron bien. Y el propio Irak se los cargó. Lo sé, porque le ayudé a enterrarlos. Tío, no digas eso en alto. Sé que tu hermano está paranoico con que le rebote esa mierda. Digo lo que me da la gana. ¿Qué? ¿Tú también, paranoico? Solo cuando estoy cerca de ti, tío. Ahí. Ese es el chantaje que buscó. Si Irak oye esta perla, Bedvac acaba enterrado en un vertedero. Gracias. Cuídate y eso. Como siempre, ves. Esta ropa es ahí, ¿tienes que seguirte? Pero ¿cómo la colgaste ahí? ¿Estás colgado o qué? Las cámaras, ¿no? Es que sí, ¿no? ¿Tienes derecho a ocuparme la polla? Tío, estás tirado. Tienes derecho a cerrar el pico, hijoputa. No incorries, tío. Tenta la lente. El chaval no era de una banda. Lo mataron delante de su madre. ¿Las tarjetas? Aquí, B. ¿Y los PIN? Sí, están ahí. ¿Y la parte de Irak? No te preocupes para Irak, sino para mí. ¡Eh, al loro! ¡El gran B se mueve! Hola. ¿Qué hay? ¿Puedo ver al Ildius? Sí, claro que puede. Solo. ¿Mamá, puedo? ¡No jodas, tío! ¿De visita? Sí. Apuntado a irme. ¿Qué te parece? ¿Sospecharán algo? No. Y parece que los del club ya no se fían de Irak. Bien. Porque pronto tratarán conmigo. Cuando yo mande, no te olvidaré. Un poco flipado, ¿no? Busco, eso lo pierdo. Madre mía. Bueno, también menuda vuelta más tonta que está dando el pavo este. ¡Rabbit! ¿Qué pasa? Tengo algo que te interesará, Ada. Créeme. Pues, dime. Aquí no, tronco. Quedemos. ¿Llevas la pasta? Siempre. ¿Por? No, esto tiene un precio. Pero lo vale. Créeme. Eso ya lo veremos. ¿Qué cojones pasa? Nada, ve. Estamos jugando. Sí, ya lo veo. Pero tenéis que estar vigilando. Eso es lo que se supone que hacéis. ¿Queréis que le diga a Irak que podríais haber dejado pasar a alguien o a qué? No ha pasado nadie, ve. Todo el personal está fuera. El sitio es seguro. Más vale. Más vale. Vale. Habla. Oye, quiero 500, por lo que sé. ¿Qué coño puedes saber que valga tanta pasta? Mira, es que no te queda mucho tiempo si no pagas ahora, hermano. ¿Me vas a amenazar, tío? A mí no me vacilas. ¿Crees que Irak no se va a enterar de esto? ¿A ti qué coño te pasa? Ay, tronco. ¿Irak? ¿En serio? Irak es tu puto problema, tío. Vale, vale, vale. Dime lo que sabes. Más vale que sea bueno. Es sencillo. Te van a decir que vayas a los ladrillos y luego te van a matar. ¡Qué gilipollas, tío! Oye, ¿qué haces, tío? Venga, colega. No, no. ¡Ah! ¡Qué coño! Todo desde el principio con las cámaras. ¡Madre mía! ¿Quién eres? El tío que te acaba de salvar. Y puedo hacer mucho más si cooperas. ¿Qué son los ladrillos? Oye, oye, sácame de aquí y te lo digo todo, tío. Muy bien, presta atención. ¡Es absurdo, tío! Estoy perequeándole. Vale, muévete. Sí. Voy. No está bien. Ya, ya. Agátate. Adelante. Bien. Voy a cargarme al cabrón de Pag. Vale, ahora. Oída. Venga, ya. Madre mía. Esto se complica, ¿eh? Vale, muévete. Sí. Voy. Ahora más puede estar viendo a la gente. Ve, corre. Bien. Ni tan mal. Es absurdo, tío. Vale. Oído. Pero es complicadillo, ¿eh? O sea, tienes que estar pendiente y dos movimientos y todo eso. Acaba siendo complicadillo la cosa. No está bien. Agáchate. Adelante. Sí. Voy. Voy a cargarme al cabrón de Pag. Vale, ahora. Vale. Venga, ya. Oh, mierda. Cuenta. Mira, Irak va a enviar a Bedback a los ladrillos para liquidarlo a Tronco. Es una puta sentencia de muerte. Y además llevará algunos de sus matones más duros, créeme. ¿Irak ha mandado matar a Bedback? Sí, tío. Si no demuestra que vale. Está muerto. Pero ya has visto a Bedback, tío. Vamos, no tiene ninguna oportunidad. Solo intentaba advertir a ese idiota. No ve. ¿Dónde está ese sitio? Ladrillos. Siena. Los ladrillos. Ahora haz lo que has dicho. Coge esos 500 y sal de la ciudad. No hables con nadie. Vale, sin problema. Tranquilo. Pues para la gana. Mala cosa. Si matan a Bedback, pierdo mi día de entrada, Rosy Frimón. Estos esbirros no significan nada para Irak. Pero un eslabón débil no vale en una banda. He visto ya varios casos. Si no hacen su parte, los machacan a conciencia. Pero si Bedback sobrevive y demuestra su coraje, Irak lo recibirá con los brazos abiertos. Lo exhibirá. Perfecto. Muy oportuno. Justo tenía a tu querido Boris. Venga a quejarse. Dice que te equivocas, que es una trampa para inculparlo. Mucho da... da... ¿Te importa si le meto plomo en las rodillas? Sí, me importa. Pero qué predecible eres. Ya veremos si te hago más favores. De hecho... Necesitas un favor. Prepara una emboscada. Necesito unos explosivos. ¿Puedes traerlos? Puedo hacer cualquier cosa. Querer hacerla es otra cosa. No, espera. Ah, espera, sí. ¿Sabes qué? Esto es genial. Sí. Déjame reunir a los chicos y te veo allí. Bien, pues dejaremos ya aquí la partida por hoy. La reciente encuesta de la cadena WKZ revela que la población está de parte del justiciero de Airemers. No, pues ahora no soy delito tampoco me va a preocupar mucho. Ahora con otra... Sin embargo, la policía advierte que eso podría suponer un delito. Y volveremos en otro momento con más. Chao.